Y yo te vi Y la verdad que me enamoré de ti Vente mi niña yo te haré muy feliz Te pido una cosa que no dudes de mi Que no voy a hacerte sufrir Y voy a ser el mejor novio que tu hayas tenido Seré tu Romeo y tu príncipe azul Que estando a mi lado estarás más mejor Te cuidaré y no te soltaré Y por las noches cuando te sientas sola Voy a acordarte de lo mucho que te amo Mandarte audios y diciéndote todo Quiero que tú sepas que te amo y te amo Contigo es verdad y yo no estoy jugando La última pieza de mi rompecabezas Eres la parte lo que a mí me completa Quiero que tú sepas que por nada del mundo Que no sería capaz de cambiar oro por cobre Le pido a Dios que tu llegada sea eterna Mira princesa para mí eres perfecta Y todo gracias a ti Me siento completo Y desde que tú llegaste Ahora soy feliz Y todo gracias a ti Y ahí te va mi tóxica Quiero que tú sepas que te amo y te amo Contigo es verdad y yo no estoy jugando La última pieza de mi rompecabezas Eres la parte lo que a mí me completa Quiero que tú sepas que por nada del mundo Que no sería capaz de cambiar oro por cobre Le pido a Dios que tu llegada sea eterna Mira princesa para mí eres perfecta Y todo gracias a ti Me siento completo